Hola, ¿qué tal amigos? Soy Yanni, venezolana, tengo 28 años de edad y soy de Maracaibo, Venezuela. Soy fisiculturista y me encanta porque en realidad amo el deporte, disfruto del ejercicio y es algo que me apasiona. Me gustaría ganar el Bikini Contest porque me considero una chica muy alegre y la verdad pues me gustaría llevarme esa experiencia. No soy bailarina pero sí soy bailadora porque me considero una mujer alegre, creo que tengo todas las cualidades para ganar. Pues todas estamos acá y ya somos ganadoras pero pues de verdad me encantaría llevarme esa experiencia. Soy Yanni y vota por mí en Facebook.